¿Hasta qué punto un político puede exagerar? Supongo que hasta la victoria. Siempre. Exactamente. Todas las contradicciones que pueda oír a partir de este momento son intencionalmente involuntarias. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. En medio de la disputa que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo la semana pasada y que Diego, entre paréntesis, continúa con legisladores republicanos de Estados Unidos de Norteamérica por la política de seguridad que ha emprendido su gobierno y que el asesinato de los ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, Avivoy... Complicó, digamos. Sí, complicó. El mandatario aseguró que México es un país seguro. Muy bien, Andrés Manuel López Obrador. Hay que defender uno. Es su patria, es su pueblo, es el pueblo que representa, es el país que preside. Muy bien. Es más, aseguró México es más seguro que Estados Unidos. Muy bien. Eso es lo que queremos escuchar de un líder. Más seguro que está... Dijo tajante el presidente y aseguró que no hay ningún problema para viajar por todo el país con total seguridad. Donde quiera, a la hora que quiera, por la ruta que quiera. Andrés Manuel. Sí. Depende mucho también la hora. Hay lugares, Andrés Manuel. Digo, caminos... A mí no me pasó nada. No, es decir, no entiendo. Yo estoy recorriendo todo el país. Sí, con el dieta y sí, pero no, yo le digo, pero de pronto te pierdes y no sé, digo, puedes quedar en medio de una balacera. Póngale. Sí te tomo, Andrés Manuel, que eso te puede pasar entre dos bandas de raperos en un parking de Los Ángeles, sí, claramente, pero bueno, como sea, igual hay que defenderlo. Igual dijo Andrés Manuel, tú cola, le ganamos al BASE. Es verdad, le ganaron al BASE. Y así está la situación, un poco tensa, pero va como aminorando. A medida que menos ciudadanos estadounidenses mueran de este lado de la frontera va a ir aminorando todo el pedo, pero los representantes republicanos están con, ya, invasión, ya, creemos, esto así no puede ser. Muchas gracias. Señoras y señores, hablando de cosas más ingenieriles, podríamos decir, tenemos a los vecinos posibles de la planta Tesla en Fosfo, Fosfolandia, un cuartel de la Guardia Nacional y un hospital. Así México se prepara para recibir a Tesla al lado de la empresa líder de la fabricación de autos eléctricos, se construirá un bónker de vigilancia con hasta 700 agentes. Que nadie se acerque. Ni Obama los tiene, no los tiene. A ver, porque como empresario, sepámoslos, no te libras de pagar por seguridad a alguien, ¿no? No, claro. En este caso, a la Guardia Nacional se eligió pagar. Hay veces que puedes elegir, hay veces que no. Hay veces que no, pero bueno, siempre es más. Es preferible la Guardia Nacional, más institucionalizado, antes de pagarle a otro, por lo menos así. Queda como más en blanco. Totalmente. La señora Pelos, que colocará su changarro cerca de la puerta de acceso a los obreros, nunca se sintió más segura en la historia. O sea, si se desmaya va a tener un hospital ahí, si alguna cosa va a tener a todos. O sea que, bueno, está todo lo institucional puesto al servicio de Elon Musk. Es que, señoras y señores, tenemos novedades en el espacio. El rover Curiosity de la NASA envió imágenes desde Marte, donde se ve claramente la supuesta cara de un oso. Osos en Marte. Yo no puedo parar. Hay vida en Marte. A medida que llegan todas estas cuestiones, no puedo parar de recordar aquel capítulo de la Pantera Rosa, donde los monitos al narizón que veía por una especie de catalejo, astronómico, telescopio, él le bailaba con unos monitos, unos marcianitos fabulosos. Yo estoy esperando esa imagen. Por ahora tenemos la cara de un oso y unas dunas inusuales, completamente redondas. Según los especialistas de la NASA, son dunas de arena muy particulares, las cuales calificaron de inusuales y son casi perfectamente circulares. Ajá, y muy marciales. O sea, les viene como viento de todos lados y queda hecho un círculo, no sé, maravilloso. Piedras bolas. Sí, piedras bolas. Y otro... Vaya J. Paulus y toda la banda ahí de piedras bolas a reclamar parte de Marte. Otro hallazgo reciente también dejó perplejos a los expertos, nos encanta ver a los expertos en cualquier materia perplejos, es que casi a principios de año el orbitador reveló lo que parecía ser la cara de un oso. Amigos y amigas, ustedes saben que la gente que posa sus ojos en un telescopio ya de... ya per se tiene imaginación. Le pone mucha onda. Le pone mucha onda, dice... Quizás se aburre un chingo. Este es el cinturón de Orión, pero ¿dónde lo...? Y si unes los puntos aquí es el perfecto cinturón. Ah, sí, sí, sí. Esta es Sagitario. ¿Sagitario? Sí, póngale onda, por favor. Sí, pero hay que poner mucha onda. Mucha, mucha. Pero bueno, uno le pone onda. Vieron la cara de un oso. Sí que sí. Dos ojitos que vienen a ser como dos cráteres. Sí. Y una cara así... Ajá. La cara de un oso en Marte, señoras y señores. ¡Qué emoción todo! Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, cuatricentésima, septuagésima, séptima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Alardeja. Muchas gracias. Bienvenidos a las noticias y lo que usted no debería saber, pero igual se lo contamos. Alarma en el sistema financiero de los Estados Unidos. El pánico se desató el viernes pasado, cuando los reguladores bancarios estadounidenses intervinieron en Silicon Valley Bank. No es mamada, dijo la Reserva Federal. La fuga de depósitos de la entidad con sede en California preocupó a las autoridades y aún más a los clientes. Básicamente, emprendedores de barba recortada con familiares millonarios y las principales tecnológicas de California y Massachusetts. El viernes pasado fue un día de locura y se desató el... ¡Caos total! Tras días de incertidumbre en que sus acciones se desplomaron en la bolsa, la súbita quiebra de la institución, la decimosexta más grande de los Estados Unidos, recordó lo peor de la última crisis financiera y hasta la gran recesión de 1929. Los yuppies y CEOs de San José, Los Ángeles y San Cupertino y todo el Valle ya habían ingresado sus Teslas a la aplicación Uber y empezaban a invertir sus últimos ahorros en tiendas de abarrote y carrito sanguchero. Muchos empezaron a desconfiar de recuperar sus ahorros y empezaron a hablar de corralito y fraude contra el pueblo. O Silicon Valley Bank, aunque poco conocido internacionalmente por su labor más enfocada a las empresas, se trata de la segunda mayor caída de un banco estadounidense solo por detrás del Washington Mutual, que colapsó en el 2008. En medio de la crisis, los reguladores han comunicado. Todos los depositantes asegurados tendrán acceso completo a sus depósitos asegurados no más allá del lunes 13 de marzo de 2023. Los clientes del banco comenzaron a golpearse en las puertas de las sucursales exigiendo sus depósitos. Algunos amenazaron con romper los cristales de uno de los bancos mientras más y más gente se agolpaba en las calles haciendo sonar cacerolas. Después de la tensión del fin de semana se supo la quiebra del Signature Bank y los analistas empezaban a hablar de efecto dominón en el sistema bancario. Acto seguido, el First Republic Bank recibió la auditoría y mostró inconsistencias. En medio de la entrega de los Oscars nadie sospechaba que el sistema bancario estadounidense se estaba desplomando. Las calles y las esquinas se empezaron a llenar de grupos que pedían que se vayan todos. En muchos grupos de WhatsApp comenzaban a verse noticias incendiarias. Washington iniciará dos o tres guerras para salvar el valor del dólar y enviará a toda la población activa entre 12 y 65 años al frente. Fuerzas de seguridad, desde la policía hasta miembros de la Armada, patrullaban las calles y custodiaban las entidades financieras más importantes de la República. La estatua de Mickey Mouse en Orlando fue vandalizada y el edificio del Rockefeller Center en Nueva York había sido tomado por un grupo de horristas que piden la conversión de la cadena de hoteles Hilton en una cooperativa. Desde el aeropuerto de la Guardia, grupos con antorchas marchan hacia Wall Street y creen llegar hasta la sede de la Reserva Federal. El toro de Wall Street fue reemplazado por un pollo y trasladado por la muchedumbre hacia el puente de Brooklyn. Las bolsas europeas vieron arrastrados sus índices a la baja por lo acontecido en Estados Unidos. Cerca de la medianoche, en un mensaje en cadena a la nación, Joe Biden trató de llevar calma a la población con la frase, el que depositó dólares recibirá dólares. Algunos especialistas dicen que la única salida para Estados Unidos sería dolarizar su economía. Otros dicen que eso es una estupidez porque esa es justamente la moneda de los Estados Unidos. La soberanía de la moneda no se negocia, declaró la Casa de la Moneda luego de la filtración de un billete de 100 mil dólares con el rostro de Rihanna. Espere, espere. Producción, ¿no estaremos exagerando demasiado? Dicen que no. Que este noticiario sale para todo Latinoamérica y es el único modo en que comprenderían una crisis bancaria. Es correcto, es correcto. Y en otras noticias seguimos con lo siguiente. Argentina, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Aduana incautó 500 vinilos de Vilma Palma de Vampiros que intentaron entrar al país sudamericano como equipaje personal. ¿Vilma Palma de Vampiros? Eso dije. Damas y caballeros, llegó el momento de presentar ahora a quien lleva a sus confines del espacio cósmico, la sal capitán Roger Vinilo. Sí, que sé capitán. ¿Cómo estás, capi? Estoy más impactado con lo de Vilma Palma de Vampiros que con el colapso del sistema financiero estadounidense. Yo sé. No, pero porque, a ver, digo, claro, cuestión de costos, ¿no? Debe ser más económico. Póngale, claro. ¿Alguien está dispuesto a comprar un vinilo de Vilma Palma, Evan? ¿Qué momento, señoras y señores? Evidentemente el mundo ha tomado un rumbo que no podemos reconocer. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de Radio Vidas, ¡La Muda! Sé que sé, mudita. Es que estoy imaginando al vato ingresando así cuando le hacen el control en la aduana. Es un peso importante. ¿500 vinilos? Es un peso importante, dice. Señor, por favor, vaya para allá. A ver, abrí. ¿Tiene algo para declarar? No, para nada. Sí, mi fanatismo por Vilma Palma de Vampiros. Claro, claro. Pero si ese es un pecado, me voy al infierno. Bueno, está bien. Y le abren la maleta y 500 vinilos de Vilma Palma. Sí. Soy muy fanático. Y soy muy fan. Soy muy fan y, bueno, esto es totalmente importado del país de Vilma Palma de Vampiros. Claro, claro. ¿Es este el país de Vilma Palma? Le decían los del aeropuerto de Ezeiza. Ah, no, bueno, pero sí, los llevo para Rosario. Bueno, cualquiera negaría a Vilma Palma. Sí, totalmente, es verdad. De un país entero puede llegar. Sí, sí. Señoras y señores, el momento presentará. Ahora al técnico, acá nos está Salmico. Venga, Micorete, quedense, Micorete. Micorete. 500 vinilos. Chale. Mire usted, no, es una locura. Es una locura. Esto es una locura. En otros aeropuertos incautan drogas, grandes, no sé, dinero en efectivo que llegan en grandes cantidades. ¿Alguna vez en ese mismo aeropuerto? Las maletas de Antonini Wilson. Claro, claro, claro. Millones y millones. Discos de Vilma Palma de Vampiros. No, no mames, güey. No, no. Sí, sí. Uno, en determinado momento uno va creciendo, creciendo y el mundo como que no lo empieza a comprender. Y es que le es ajeno, es otro pedo. Totalmente. Totalmente, Micorete. Damas y caballeros, en el programa de hoy vemos qué tanto se corrobora una hipótesis. Le ponemos guantes al gato, nos tomamos un ferné con los murciélagos y nos autojuzgamos. Martes de toparse a nuestro yo del pasado y decirle que camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada. Y usted, tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Tengo una hipótesis, amigos, basada en mi imaginación y refutada infinidad de veces por la realidad de que el nombre te determina. El nombre, sí, claro. Tengo una, a ver, tengo muchísimas hipótesis, tengo muchísimas hipótesis sobre diferentes cosas. Usted también, señor lagarto. Yo sé que tiene una larga lista de hipótesis que en realidad a veces no son expresadas porque justamente no están basadas absolutamente en nada. Y están refutadas constantemente por la realidad. Pero a uno le gusta tenerla. Y hasta de que el nombre te determina. Digo, un George Winston Alexander III es como que debe hacer grandes cosas. Sí. Uno espera que haga a grandes cosas. Póngale. Te llamas Clara Ekaterina Shibarowska y debes tener un poco de espíritu revolucionario. Póngale, sí. A mí me daría realmente, digo, Shibarowska de los Shibarowska. Sí que sé. Bueno, sí. A ver, te llamas Jesús. Debes ser religioso. A mí es Jesús que dice, no, soy bien pinchateo a la barca. No, Jesús. A mí me da hippie, pero más que religioso. Bueno, ahí tiene. Pero es una religión, claro. Le determina. Dice, ahora va a venir el CEO de la empresa, Jesús. Entonces, ¿qué empresa? Una empresa de la religión católica. Otra no puede ser. Otra empresa no. Te llamas Máximo. Máximo. Y debes ser un chingón. Si no, que te digan Max, Maxi, Mex. Póngale. Pero Máximo. Así. Los padres que dijeron, vamos a ponerle Máximo. Sí. Es porque lo tenían planeado para grandes cosas. Luego que el chavo tome coaia. Haya defraudado a sus progenitores. Es otro peda. Pero no, no. Póngale. Máximo. Te llamas Juan Valdés. Sí. Debes ser cafetero. Sí. A ver la naturaleza, podríamos decir. Te llamas Carlos García. Godín. Póngale. Godín. Póngale. Ah, no. A lo mejor futbolista. A lo mejor hay como un lugar donde te podés mover. Sí, sí. Claro, claro. Pero te llamas Linda Celeste. Sí. Debe ser Linda y Celeste. A huevo. O sea, no hay margen de toda fea y fuya. No, por suerte lo es. Linda y Celeste, afortunadamente. Pero digo, para mí no es la suerte. Ajá. Para mí esto está determinado por esta hipótesis. Bueno. Y era Penny Lane de Quito, Ecuador. ¿Cómo está Penny Lane? Bueno, Penny Lane básicamente le tienen que gustar los Bicles. O sea. Bueno, no le gustan los Bicles. Y dice, no, me puse Penny Lane porque lo escuché en algún momento de la historia. Pero Penny Lane. No, señorita. Pero aquí no venimos con lo que determina. Aquí es determinante un apellido. Sí. Que yo nunca lo había notado. Ajá. Porque en diferentes países los diminutivos se aplican de una manera o de otra. Sí que sí. Todo esto se va a develar cuando entremos de lleno a este mensaje. Penny Lane de Quito, Ecuador. Dice, locuras espaciales. Saludos. Les quería compartir mi experiencia con redores. Sí. En estos redores. Redores que roen. Sí. Y antesitos roen. Sí, roa. Sí, roa. Y que, bueno, en estos últimos años, a propósito del duende urbano que lo mordió un cuy. Sí. Y entre la lista de todo como nomenclamos al cobayo, ratón de no sé qué. Se nos olvidó cuy que a lo mejor es lo más popular, ¿no? Es verdad. Hasta platillo puede ser en lugares como el Perú y Ecuador y demás. Bueno, y muy popular, estoy pensando ahora, en Pasto, Colombia. Pasto, Pasto, sí que sí. Terita es prácticamente, cuando uno tiene cara de pastel, pone cara de cuy. Pone cara de cuy. Porque, cara de cuy. 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 Cuys. Con cabecitas de cuy. Cabecitas de cuy. De cerámica, no se asustó. Sí, obvio, obvio, obvio. En Perú dijeron, sí, de aquí soy, porque ahí con el cuy le hacen tope o con el cuy cuy. Bueno, la cuestión cuy cuy en Pasto, Colombia, digo, para que lo sepan, es un dato, por si algún día pasan por Pasto, y cuy es una especie de bandera, de insignia, de símbolo de la ciudad. Es un animalito. Es Pasto, y además es como un animal, es un animalito y además es todo un símbolo de la ciudad. Pero bueno, nos vamos porque aquí no está ni Terita hablando, ni estamos en Pasto, estamos en Quito, capital del Ecuador, y con Penny Lane, que a propósito de lo que dijo el duende urbano, de que lo mordió un cuy y polilla, que fue mordida por un murciélago, la batichica, ¿verdad? Bueno, mi apellido, y aquí es donde todo lo que está flotando en el ambiente cobra dimensión. Mi apellido es Gatica. Gatica. Claro, uno a lo mejor dice Gatica, pero también puede ser una gata chiquita, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en partes de Ecuador y demás. Entonces, al ser mi apellido Gatica, eso es muy relevante, porque hace algunos años descubrí que no le tengo miedo a los ratones, que me rodean por el hogar y demás. Es más, si lo quiero chingar. Por el contrario, me divierte sobremanera casarlos. Obviamente, aquí quedó determinada por el apellido, que no deja de ser una nomenclatura, un nombre. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la Gatica, de una larga familia Gatica, se dedica, bueno, a cazar ratones. Entonces, podríamos decir... Aquí el universo está totalmente sincronizado. Sí. A mí hay un dicho que me gusta mucho, que aventaba mi familia materna mucho, en las cocinas y demás, que era el famoso gato con guantes no caza ratones. Ah, miren. Que era cuando estabas con alguna... Sí. No, no es así, no tienes el instrumento necesario para hacerlo. A ver, acomódate para ser el quehacer. Ponle voluntad y échale ganas. Y si no estás todo pendejo, retírate de aquí. Claro, sí, sí. Pero no hay forma de que salga bien. Claro, no hay forma de que un gato con guantes caza ratones. Sí. O te quitas los guantes o te dedicas a otra cosa. Bueno, en este caso, Gatica con guantes no caza ratones. Pero bueno, ella totalmente dedicada a eso, una profesional del asunto, además de que soy muy eficiente para ello, porque Gatica, obviamente, los saco ralo y los atrapo con rapidez. Oiga, Penny Lane, y hace lo que hacen muchos gaticos. Con los gatos así. Claro, hay muchos gatos que, más que cazar porque ya están saciados su apetito y demás, dos opciones. Una, o lo ofrecen a forma de, ya hemos visto, en miles de casos de llega el gato, toma porque te veo tan pendejo o pendeja, Karen, que no veo que te puedas alimentar por tus propias, así que te traje un poco de comida. O si no, para divertirse, simplemente los cazan, los dejan, que huyan, vuelven a cazar, el ratón se les escapa, obviamente, y demás cosas. Bueno, soy yo muy deficiente para ello, los saco ralo, los atrapo con rapidez y velocidad. El último ratón que cacé, ya he cazado como cinco a esta hora, fue en la casa, cinco en el día de hoy, nada más. Tenemos un problema en la casa. No, he cazado como cinco ya, fue en la casa de mis suegros. No, los traigo a propósito para divertirme porque ya sé que me divierten. Llego en la casa de mis suegros, me aburro un chingo. Entonces llevo en la bolsa un ratoncito y digo, suégros, miren lo que tienen ahí. Mis suegros se espantan, se van a la planta alta, no se preocupen. Yo me encargo y más o menos paso el día entretenida porque gatica, ¿verdad? Bueno, entonces, el último que cacé fue en la casa de mis suegros. Era gigante, era casi rata. Era ese momento en que el ratón cruza una frontera y se convierte en la ratota, así con la cola pelada y, bueno, esa, no todos los gatos le hacen frente a esas. No, no. Algunos dicen, bueno, hasta aquí llegó mi amor, se colocan los guantes, esto es otra cosa, otro animalito, se colocan los guantes y se van a la verga. Tiene que ser un gato muy feral. Por lo menos, por lo menos un 70% menor. Sí, obvio, obvio. En espacio cúbico. Pero es que el gato no es pendejo. No, no, pero esto no se puede. O sea, tampoco es que es un kamikaze. Voy con esto que me dobla en tamaño, dice el gatito. No, no, no. Pero bueno, así la situación. Yo la tenía de la cola, pero igual alcanzó a modarme. ¡Oh, no, mierda! Señoras y señores, la mordura rata. Entonces, desde ahora te llamaremos niña rata. No, claro, la transformación, si a Spider-Man lo mordió una araña. Sí que sí. ¿Por qué no hay un superhéroe así ratonesco? Ahora me dirá, super ratón. Sí, claro. Super ratón, los millones de años. Sí que sí. Sí, el ratón Ignacio de la gata loca. Sí, claro. ¿Ustedes conocen el dibujo, la gata loca, con el ratón Ignacio? El ratón Ignacio es un ratón malhumorado. Los dibujos eran muy soviéticos, pero la gata loca era una gata que tenía como unas colitas con unos moñitos y era como un tanto intensa y robusta. Ignacio, decía Ignacio, era el ratón que siempre estaba medio malhumorado. Sí, es verdad, pero no, digo superhéroes marbles, ratón. Así, sober rat. Sí. Un sober rat, pero no hay. Sí, pueden tener poderes, ¿no? Imagino que podría salir de la Nueva York de los 80. Totalmente, a huevo. Igual de cualquier ciudad ahorita. De cualquier Nueva York. Sí, 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 sí. Pero en aquella época como que había más. Claro. Ahorita igual también hay. Ya tenemos, vayan haciendo el guión. No se asusten, en su ciudad también hay. Vive en el subway, vive en el subway y en los momentos de necesidad. Lo que pasa es que es un ser, es un animalito muy social, ¿no? La rata es como que acciona. Todos recordamos, ven, la rata asesina, ¿no? En cantidad. Claro. Bueno, perdón, Penny Lane, debraíamos, pero estamos con usted y con que la mordió una rata. La rata transmite un sinfín de enfermedades, por eso ha sido posicionada de tan mala manera en las sociedades modernas. Y entre otras, la peste bubónica. Usted está totalmente bubonizada, Penny Lane, no sé, hay que vacunar contra eso. Bueno, sin sangre, pero me mordió. No me vacuné de rabia, además que en 2019 yo tuve que hacerlo por mordida de un perro callejero. Ah, entonces ya estaba vacunado. Pero usted, además de gatica, está súper sabrosa, la muerde todo el mundo. ¿Qué pedo con usted? Bueno, y creo que... Y bueno, perros y gatos. También. Aquí es cuando... Es un clásico. Aquí es cuando conocemos... Gatas y perros y gatos. Es perros y gatos. Son clásicos. Que te muerdan. Y bueno, gatica, perro. Gatica, perro. Claro, un perro, tiene razón, güey. Son todos clásicos. Otra vez determinada, gracias porque mi hipótesis cobra fuerza. Iba caminando por la... Iba caminando, claro. Se le erizó todo el espinazo y el perro dijo, una gatica, guau, 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 guau. Y salió a morderla. Chale, chale, chale. Escúcheme, gatica, le quería hacer una consulta. Ah, no, aquí es cuando salen nuestros conocimientos médicos. Sí. Y ella dice, yo como me vacuné en 2019, yo creo que sigue vigente. Creemos, ponga. Claro, claro. Si la ven echando espuma por la boca, evidentemente no seguía vigente la vacuna contra la rabia. Pero aparentemente sí. Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto duran? ¿Cuánto años? Cuando uno por los huevos dice, no, yo creo que con esa dosis estoy cubierto. Es como cuando uno se da de alta en el psicólogo. Sí, a huevo. Digo, bueno, yo ya la terapeuta, yo creo que ya estoy. No, todavía ni empezaste, cabrón. No, 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 yo creo que estamos bien. Bueno, mi suegra estaba horrorizada. Me decía, te mordió la reata, esto es desesperante. Y yo le decía, soy gatica, señora, por favor, que no cunda el pánico. Parcialmente estaba entre la admiración que me despertaba, mi valentía. Total. Porque, sí, y mi habilidad poco común para cazar la laucha, rata o cuestión. No sé si me enorgullece. Y bueno, hay que enorgullecer, claro que hay que enorgullecer. Escúchame, Penny Lane, tenemos tantas pocas cosas de cual hacer enorgullecer. Así que si encontramos una, hay que enorgullecerse. Dice, pero igual, se los quería compartir. Nosotros estamos realmente orgullosos. Sí, totalmente. De Penny Lane, gatica. La gata, bueno, les envío mucha energía gatuna por esos lares. Es miau, dice Penny Lane, estoy totalmente sorprendido. Y orgulloso también de ir corroborando mi hipótesis. Un beso grande para Penny Lane ahí en Ecuador. Un beso. Somos los habitantes de la parte olvidada. Testigos de la resistencia. Los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros vilosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega el gato Despispatijo. ¿Cómo está el gato Despispatijo? El gato Despispatijo. Hablando de gatos, qué bueno, ¿no? Sí. Llene de gatos esta situación. El gato Despispatijo. Ajá. Desde Hermosillo, Sonora, México. Estamos muy emocionados. Este año conoceremos Sonora. Sí, bueno. Si el niño elefante así lo requiere. Un estado que tenemos pendiente y que estamos muy emocionados de conocer. Lo único que vamos a pedirles a todos los sonorenses, Hermosillo, será una sede. Por favor, no nos defrauden. El gato Despispatijo. Para echarles así una respuesta, no, tampoco se relajen, todo el pedo. Dice, ay, se nos quemó la carnita asada. Esa será la imagen que tendremos nosotros de Sonora. En Sonora, la carnita asada se quema, diremos nosotros. No, se nos quemó porque tal pedo. No, no, no. Bueno, veo a muchos alzando una ceja y diciendo, aquí la carnita no se quemó, cabrón. Aquí no, acá. Bueno, el gato Despispatijo. Le queríamos compartir nuestra emoción. Usted es de Hermosillo, Sonora, México. Y sabe que hay aterrizaje de año. Sí, sí, sí. Dice Nave, primero me gustaría explicar por qué soy nuevo. Entre comillas, inicié este largo camino allá por el 2007. Con la historia del niño elefante y la cabra de las tetitas lisérgicas. Por diferentes motivos comencé a escucharlos. Básicamente por cabras, tetitas lisérgicas. Sí, claro. Claro. Y bueno, de nuevo comencé a escucharlos por octubre, noviembre del 2022. Ajá. En todo ese tiempo, un hoyo negro, un agujero en la historia. Está bien, está bien. Actualmente los escucho en el camino al trabajo. Siete de la mañana, entre siete a ocho de la mañana. Tengo que llevar a las ocho y sábado a las siete. Claro, claro, claro. Estamos manejando unos años muy temprano, para los gritos, los agaridos de todo esto. Bueno, pero ayudamos a despertar en la carretera. Si no, no hay forma. Bien, muy bien. Si no, no hay forma. No, no hay forma. Bueno, y tengo tiempo por las tardes. Si tengo tiempo, escucho capítulos anteriores. Voy por abril 28 del 2022 en estos momentos. Bueno, quisiera que me firme la papeleta con el nombre de Gato Despispatijo. Por los siguientes motivos. Ya me he librado de la muerte en al menos dos ocasiones. Podríamos decir que voy por mi tercer vida de gato. Bien. Bueno, si ha visto el gato con botas, usted sabrá que debe ser un poco más cuidadoso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque que no, claro, vamos, dos menos, todavía le queda un chingo, pero empiece a cuidarse un poco, ¿no? Esas situaciones. Bueno, me dedico a dormir y descansar. Mi trabajo no me requiere mucho esfuerzo. No le presto atención a las cosas que no me interesan. No soporto el exceso de cariño, solo algunos. Después de eso me canso, igual que los gatos. De pronto quiero cariño, me dejo acariciar un poco, pero luego de pronto me canso también. Además, soy algo despistado y olvidadizo. Despispatijo. Póngale claro. Siempre fui malo entendiendo las señales indirectas de las personas de mi entorno. Esto incluye, por supuesto, en mayor medida mujeres que a lo mejor me lanzan una intencionalidad y yo no me doy cuenta. Ajá, claro. Y digo, me dicen, ¿a qué hora pones pan, papacito? No, no, yo pan no. Yo ahora voy a comprar tortillas, luego me voy para mi casa. Claro, claro. Dicen ellas, no. Y se alejan, no entienden nada. Bueno, luego contaré alguna anécdota. Si es que la temática se ajusta. Le pido, por favor, que usted ajuste su propia... Ajuste, ajuste. Aquí no tienen que esperar a que la temática se les ajuste. Ajá. Aquí tienen que ajustar la temática. Sí. Muy bien. Bueno, saludos, postdata. Y cuando está en celo se pone así lo cochón y empieza a gritar. Sí, sí, sí. Ah, chale. Sí, hago como grito. Sí, sí. Ajá. Soy un tanto insoportable. A ver, a ver. Pero ¿quién no es insoportable cuando está en celo? Claro, claro. Quien en celo no sea insoportable que arroje la primera piedra. Bueno, es todo. Ya tengo mi playera y mi termo para el aterrizaje México Noroeste 2023. Estaremos en el aterrizaje en cada una de las sedes sorteando un concha en termo. Ah, mire qué bien. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Lo colmino a usted. Le estoy informando en estos momentos. No, pero está muy bien. Es económico y audaz. Sí, sí, sí. Todos los que tengan termo dirán, yo, yo tengo... Bueno, se hará un sorteo porque tampoco lo quiero empujar a usted, Lagarto, a que ande concheando todos los termos que encuentre. Porque, bueno, es una cantidad importante, pero se sorteará un concha en termo por cada sede. Así que, bueno, un abrazo para el gato de Spispatijo, que inclusive, como hemos dicho, lo publicó en redes sociales, lo vi en Twitter ahí. Muy bien toda esa producción de colocando la playera sobre un lugar estéticamente bonito y externo y todo. Así que gracias, gato de Spispatijo. Y gracias a la tienda sdqmsd.com, que funciona a varios niveles, ¿verdad? Chambiándolo, 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 chambiándolo. Y, por supuesto, bien grande a ese gato todo bello, ese modelo de gato llamado Molko. Señoras y señores, llega Palomita Fori. ¿Cómo está, caliente Palomita? Odio los drones, lo mío es muy breve. Ya ayer me explayé y... Odio los drones. Claro, ella, trabajando en la industria aeronáutica, es como que... Y se la chenga. Bueno, sí. Aunque dicen que pueden ser muy peligrosos. Es que ese es el pedo. Palomita Fori no da muchas informaciones. Da una información que es muy pertinente. Odio los drones. Y los drones son odiados por muchas cosas. Las estrellas del mundo los odian porque les invaden su privacidad. ¿Qué más le puedo decir? Se puede volver muy molesto si todos tenemos drones y empezamos a actuar con drones. Y la seguridad aeroportuaria, inclusive, se vio muchas veces vulnerada por drones. Bueno, ya ni los traigan a Washington o a Seattle. Por favor. Le dice a todos los que tengan drones. Por favor. Ni se les ocurra. Yo entiendo que la aguja de Seattle, filmada con un drone, es otro pinche pedo. Pero cualquier cosa, vayan ahí, atención al turista. Y pídanle que ellos... Ellos tienen una, sí. Que ellos tienen una imagen de esas y que se las chinguen. Ellos están prohibidos en Seattle. No sé si en todo el estado de Washington, pero están prohibidos... Ah, en todos los parques. En todos los parques. En todos los parques. Sí, es que es un carque. Porque el gringo promedio tiene un acceso muy veloz a comprar en cuotas un drone. Y entonces imagina un parque donde todo hace... Y cada vez drones más grandes, más poderosos. Claro, más poderosos. Como decía mi abuelito, el drone grande se chinga al chico. Claro, claro. Y entonces, bueno, hay pedos. Y en los parques nacionales, creo que esto corre para todos Estados Unidos y Norteamérica. Están prohibidos en todos. Uno puede ir al Joshua Tree y empezar... No, que el drone a la verga. Así que esta es la información que nos trae Palomita Fori, que odia a los drones. Y yo en cierta medida los admiro como un adelanto tecnológico fabuloso que nos regala unas imágenes geniales. Pero entiendo el odio por donde pasa. Y en ese sentido el odio también. O sea, uno está muy tranquilo en su piso 54 y de pronto... Qué pedo. Se siente como intimidado. Un beso grande, en el mejor de los casos, porque luego puede ser que sea una intimidación real y empieza a los balazos el drone. Pero eso es otro tipo de drone y otro pedo. Un beso grande para Palomita Fori ahí en Seattle, Washington. Y a la princesa del guisante de Hermosillo, Sonora. ¿Cómo está, princesa? Cómo me gusta que la gente de Sonora se empiece a hacer visible en el programa. Que la gente de Hermosillo diga, sí, yo me voy a ir porque voy a ir del ángaro a la carnita asada. Pero antes me presento. Igual no es el caso de la princesa del guisante que hace tiempo está por aquí. Dice la princesa del guisante desde Hermosillo, Sonora. Hola, nave. ¿Cómo están viendo la imagen del tren? Los animales que muerden. Ajá. No sé qué seguir. Bueno, esto sí es el podcast de los animales mordelones. Dice, recordé que yo una vez fui como ellos. Ah, usted mordelona. Era la mordelona. Era la princesa mordelona. Sí, y no solo lo mordí, sino que me lo comí. Ah, bueno, pero ese es otro nivel de... Es un animalito peligroso realmente usted. Bueno, un día estaba haciendo una práctica de la universidad con un grupo grande de compañeros. Dos mil, tres mil personas. Ajá. Normalmente, por aquí, usted sabe mi pensamiento respecto a todo eso, por ahí, de momento todo mal. O sea, voy así como mucha gente, vasos de unicel es muy grande, bebidas. Pero bueno, ahí estamos. Normalmente le ponen una tapa y un popote. Sí. Pero, bueno, pero no sé por qué en ese momento no lo tenía. Vio Doña Pelo, dijo, bueno, se acabaron las tapas, hay que ir a comprar tapas para el unicel. Y el popote, mucha gente, tres mil personas, se lo damos así, que chinguen a su madre. Bueno, yo en medio del calor, el jolgorio y el chismecito, le di un gran trago a esa bebida oscura, como el refresco de cola, y sentí algo raro pasar por mi garganta. La de bicho que nos hemos tragado a lo largo de la vida y la historia. Sí, mire, los que en algún momento de la historia anduvimos en motocicleta, sabemos que si hay algo que hay que mantener cerrado es la boca. Luego lo demás se puede negociar, uno puede ir como quiera, pero la boca cerrada. En bicicleta a altas velocidades también. Platicando, no, yo voy platicando en bicicleta. ¿Qué me entró? ¿Qué me entró? ¿Qué me entró? Y un pedo así, ¿no? Bueno, yo sentí algo pasar por mi garganta. Yo tragué rápidamente y tos, 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 tos. Uh, chale. Sí, tos, tos, sí. Hasta que me compuse nuevamente. Hasta que el organismo dijo, bueno, entró un agente extraño. Ya pasó, no nos vamos a morir. Empezaron entre los organismos, los órganos que componen el organismo. Las organizaciones. Las organizaciones internas. Entonces, bueno, cuando volteé a ver a mi amiga, la veo con los ojos desorbitados. Como diciendo, ¿qué te tragaste? Te conozco de toda la vida, te has tragado cosas, pero esto es terrible. ¿Qué pasó? Ahora yo asustada pregunté, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pues una avispa era. No manches. Yo la vi clarita. No. Era una de esas avispas, pero bien con la cola, bien con soñoso. No es que estaba en el vaso. No. Entró. Entró. Coincidió, coincidió en la entrada de todo. Sí, sí, sí. Vio como la ballena come el krill. Abrió mucho la boca, claro. Claro. Así es, un tipo un... Sí. Ah, qué sabroso. Y entró bebida, entró todo. Menos mal que no tenía popote y tapa, porque entraba tapa y popote. Sí. Me contesta realmente impactada y me explica que en cuestión de segundos vio como la avispa trató de pararse en la bebida, que seguramente se ahogó rápidamente porque solo vio que me empiné el vaso y comencé a toser como desgraciada. ¡No manches! Dos horas después comencé con una calentita y un vómito que no se lo deseó a nadie. No, no, no. Ah, no estaba tan muerto ese animalito. El animalito picoteó, claro, confundido. Dijo, esto es el mitlán. Sí. Qué pedo. Y empezó como internamente a hacer sus cosas, así, mal pedo, mal pedo. La avispa trató de evitar, no sé, de evitar morir, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, yo una vez expulsado el bicho, porque terminé teniendo que hacer como, ¿vomité? Sí, claro. Y en el vómito, que era oscuro por la bebida de cola, salió el bicho expulsado y comenzó a volver a su estado natural. No. Es verdad, yo le iba a decir, esos bichos, para que se ahoguen, veo que generalmente no se ahoguen, quedan medios latentes, quedan en estado de reposo. Pero, no, le hacen unos, sí, 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 sí. Ahora, esa avispa, en estos momentos, está contando la anécdota desde su visión, en un podcast de avispas, y no mames, porque navegó en líquido estomacal, la salvó. O Pinocchio. No, Pinocchio, olvídese, usted es la ballena de la avispa, usted, claro, Pinocchio, le puso más, esa sí que le puso más onda que Pinocchio, la avispa, y bueno, dos horas después comencé con fiebre, vómitos, y así el bicho salió, volvió a su estado natural. Hay bichos que no matan, pero bien que te joden, dice, pero dígalo usted. Lo dice por usted. Mi ex marido, no sé. No, sí, a huevo. A la avispa. Sí, la avispa, la avispa, que hay que animales. No, pensé que era lo que había dicho la avispa cuando salió. Sí, sí, dice, pinche, ah, ojeta, hay animales que bien te joden, no te mates, y se fue volando. Claro. No, sí, hay animales de dos patas que también joden y matan, dice, saludos, nave. Un beso grande para Princesa del Guisante de Hermosillo, Sonora, México. Señoras y señores, llega con ustedes, Juanse de la Pampa Argentina. ¿Cómo está, Juanse? Hola, nave, ¿cómo están? Les saluda el Juanse de la Pampa de Santa Rosa. Un tiempo, cuando vivía en Córdoba, Argentina, vivía en un departamento que daba hacia adentro de la cuadra. Ajá. A ver, nos estamos ubicando, que es lo que llaman un pulmón de manzana. Póngale, claro, claro. O sea, esos apartamentos que son más baratos porque tienen la vista hacia otro departamento. Hacia otro departamento. Claro, como eran muchos edificios, hacían el corazón de la manzana. Claro. Y se generaba en ese espacio aéreo vacío que en las noches se convertía en un arridero de murciélagos. Oh, chavales. Yo pensé que iba a decir, no, había un vientecito, había un aire fresco. No, llegaba la noche y empezaban los... Esos gritos de murciélagos. Disculpe, yo todo lo imito como un delfín, pero en realidad en el sonido de los murciélagos. Aún así, fueron pocas las veces que se metió uno en el departamento. Realmente, I'm Batman. Sé que sí. Sí, habrán sido unas tres veces en cuatro años. A mí me parece mucho. ¿Un murciélago por año? Sí. Me parece bastante. Pero bueno, no, quiero porque a lo mejor se imaginan que todos los días entra un murciélago. No. Lo que a mí me resultó en esos casos fue simplemente apagar las luces, dejar las ventanas abiertas. Poner música oscura. Poner música. Y bailar junto a ellos. O sea, o algo así. Y bailaba un poquillo y se alejaba. Los murciélagos solos se las arreglan para salir sin la distracción de la luz. La luz los apendeja y entonces a veces se les complica. Era costumbre de las noches asomarse al balcón y como quien mira la lluvia caer, observar a los murciélagos. Los murciélagos dan miedo, dan frío y terror y duermen abrigaditos. Sí, y pasar de un lado al otro. Cuí, 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 cuí. Bueno, de compartir este tipo de escenas con mi pareja es que surgió la canción de Les Sarcasme, Where the Bats Are. Ah, el tipo hablaba de su canción, ¿no? Les dejo el link aquí. A huevo, no. Y todos los desintegrados creo que todos conocemos esa canción de Les Sarcasme. Sí, que sí. Sí, Where the Bats Are. Y claro, ahí estaban los murciélagos, ¿no? Claro, claro. Que sirvan de inspiración. Ajá, siempre. Los murciélagos han sido tan inspiradores para el arte, ¿no? Para el arte gótico, para música, para novelas, para historias, para cuestiones, para películas, para superhéroes. O sea, a ver si agradecemos a los murciélagos un poco de su estadía en el mundo. Bueno, posdata, hacía mil años que no escuchaba esa canción, la de Les Sarcasme, Where the Bats Are. Y la verdad, si la grabara hoy, uh, esto da, pero como para largo, 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 hermano. Todos los músicos, todos los que, digo, saliendo de eso, todos los que hacen, todos los que hacen, vamos a decirlo, Todos los hacedores y hacedoras del mundo, cuando escuchan, o ven, o leen, o vuelven a revisar algo que han hecho. Casi imposible. Hoy lo haría diferente. Sí, sí, sí. Y seguramente... Algo, por lo menos, le cambiaría, si no todo. Exactamente. Y generalmente decimos, lo haría mejor. Póngale. Bueno, muy posiblemente, hay experiencia recorrida, hay otras cuestiones técnicas. Y uno se supone que si se dedica a cierta cuestión, como en este caso, póngale, Juanse, tocar la guitarra. Sí. Y en años sucesivos lo va haciendo cada vez mejor. Claro, claro, sí. Entonces, hoy grabaría un montón de cosas distintas, dice. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, hace siete años tenía menos idea que ahora, de la vida en general, dice Juanse. Sí, o sea, aplicado a la vida en general. Totalmente. No, lo que hice hace siete años, y hoy lo tomaría de diferente forma, hoy lo enfrentaría de diferente manera. Bueno, ese es el único puto beneficio, Juanse, que tiene crecer. Sí, claro. No le encuentro mayor beneficio que ese. A medida que uno va creciendo, uno va teniendo más experiencia, y uno debería perfeccionarse en muchos aspectos. Uno debería tender a ser mejor. No suele pasar. Generalmente, uno puede llegar a devenir en un viejo o una vieja de mierda. Es a lo que automáticamente lo lleva al ciclo vital. Pero en algunas excepciones y casos, uno debería tratar de perfeccionarse. Como ser humano, digo, no como artista, no como hacedor, no como instrumentista, no como poeta, no como escritora, no como científica, no como nada de eso. Sí, que sí. Como persona. Sí, claro. Y a eso es ganancia. Juanse, querido hermano, un abrazo grande. Abrazo. Y qué buena temática eso, sí, si echamos vista para atrás. Hay tantas cosas que haríamos de diferente manera. Y estamos casi con seguridad pensando que lo haríamos mejor. Claro, sí, sí, sí. Quizás no. Quizás no, y en muy pocos casos, cuando, también le pasa a uno, que en muy pocos casos, depende lo estricto que sea para autoenjuiciarse, ve cosas que dice, esto estaba bien, estaba mejor de lo que yo pensaba que estaba en el momento que lo hice. Así que bueno, también abonamos por eso, ¿verdad? Un abrazo grande. Hay una anécdota muy interesante del productor de la canción de Imágenes Paganas de Virus, que fue grabada y luego, no sé si vacaciones o qué chingados o gira, lo que sea, y pasaron unos meses, varios, y Federico Moura regresó al estudio y le dijo al productor, necesito grabar de vuelta porque no quedó bien. Ajá. Federico Moura, cantante de Virus. Cantante de Virus, claro. Sí, sí, sí. Y fue grabada nuevamente. Y el productor dice, para mí la cantó exactamente igual. Dice, y el cantante se fue contento diciendo, quedó mejor. Claro, claro. Sí, sí. Nunca sabremos. No, no, no. Pero para el productor dice que cantó exactamente igual. Inclusive, esto forma parte del mito. Claro. Forma parte del mito, pero yo lo quiero colocar aquí como una semilla. No se sabe qué toma quedó en la final. Una mezcla de las dos. No, seguramente. Posiblemente quedó la que Federico pensó que cantó mucho mejor y que dijo, está la que va. Ajá. Pero digo... Porque también en esa canción está la cuenta. Que quedó, que dice, uno, dos, que nadie sabe qué es. Y en realidad fue una cuenta que se hizo para saber cuándo tenía que volver a entrar la voz. Ajá. Y después les gustó y quedó. Datillos de una rola, de una rola hermosa, como es Imágenes Paganas de Virus. Así que, Juanse, basado en la anécdota de Federico Moura que acaba de relatar el señor Lagartija, a lo mejor usted tiene que grabar la línea de guitarra de esa canción, The Bad Art de Les Sarcasme, y la vuelve a grabar igual. Quizás. Porque dice, ah, es la mejor, es lo mejor, así, sonaba fresca, sonaba natural, es, 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 termina dando la vuelta y llegando al mismo lugar. Sí. Un abrazo para... O quizás cosas que para uno, como artista, nota, y que en realidad la gente no percibe. Entonces uno dice, ah, para mí quedó mejor, y todas las demás dicen, para mí está igual. No, está mucho mejor la de antes. O para mí está igual, no noto la diferencia. Sí, obvio, obvio. Sí, obvio, obvio. Un abrazo grande para el querido Juanse y para todos los murciélagos del mundo, vampiros y demás, bichitos voladores. Damas y caballeros, llega Edixon desde Zapopan, Jalisco, México. ¿Cómo está, Edixon? Bueno, aquí estamos con Campanita. Con Campanita. Con Campanita, mire usted, Edixon. Bueno, ya se conocen. Ahí está Edixon de Guadalajara, de Zapopan, con Campanita, y nosotros ya estamos listos para brindar. ¡Cosigo esto, toda la banda! Y brindamos. ¡Veo! Brindamos por la Correntina en el día de su cumpleaños, feliz cumpleaños Correntina. Brindamos por Catalina Perdida de Oruro, en Contran, Santa Cruz, de la Sierra Bolivia, por Lunita Suburbana, por la Inge Luli, 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 por el Unicato, por el Circato Rebelde, por Caroline de Chetumac, Quintana Roo, por el Amigo Fran, por Amiga Veneno, por el Diegucho de Tiguas, por el Simo Ron de Goat en Colorado. ¡Salud! ¡Por Chocro Chista! ¡Huesque, huésque, 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 hués... Y así nos despedimos por,ạt tungan. ¡Hadien, Roda! ¡Hadien, Roda! P entrevues notines con los nervios de la red de la retransm unseenora terrestre. Nos estamos reencontrando el día de mañana. ¡Sí, que lúes! Pero antes, señor Lars Dijlans, dígame como ve la tierra. ¡La veo irracional! Irracional. ¡Numérica, constante, matemática, ah, como pi! ¡Es que es el día pi! ¡Eh, pi! ¡A huevo! Hoy es el Día de las Matemáticas. ¿Sí que sí? Sí, el Día Pi. El Día Pi se celebra informalmente desde hace mucho tiempo, pero desde hace relativamente muy poco esto se institucionalizó como el Día de las Matemáticas. La Conferencia General de la UNESCO declaró el 14 de marzo Día Internacional de las Matemáticas. ¿Por qué? Bueno, la fecha escogida coincide con el Día de Pi, que a su vez proviene de las tres primeras cifras del número en cuestión, 3,14. ¿Y qué tiene que ver con esto si estamos en 14 de marzo? Claro, coincide con la forma de leerse en el sistema anglosajón, 3,14. Exacto. Entonces, ahí tenemos el 3,14, que en realidad es 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46... Sí, lo estoy diciendo en memoria. Increíble. Bueno, podría seguir, porque esto sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, y porque es Pi. Damas y caballeros, nos estrenamos saludos a todos los matemáticos y matemáticas del mundo. Un saludo muy especial a todos los que se dedican sus horas, su sudor y sus lágrimas a esa bonita ciencia que cruza absolutamente todo nuestra vida. Damas y caballeros, nos estrenamos rencor. Ah, además de todo eso, también en Corea y en Japón se celebra el White Day, el Día Blanco, que es el similar a San Valentín Occidental, así que japoneses y coreanos están como románticos en su día romántico. Perfecto, y luego viene el negro. Sí, viene el Día Negro, Black Day. Pero eso será en otro momento. Así que, damas y caballeros, matemáticos y románticos de Corea y Japón, un muy feliz día. Nos estrenamos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso a Chalía de Puebla. Pero debe estar celebrando el Día Pi con Belén. Claro, seguramente van a ser algún manjar para celebrar el Día Pi. Así que un beso grande para ellas. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.